Bien, hay que dar un vistazo a lo que acontece en el mundo de los deportes, pasamos con Oscar Burros. ¿Qué tal Sara? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes. El equipo de los Bruin parece que ya comenzó a agarrar la senda de la victoria y es un gran protagonista, como tal campeón que lo es. Por cierto, la FIFA al parecer tarde se dio cuenta de un error que cometió hace algunos meses atrás. ¿Qué es lo que se viene en el fútbol americano? ¿Qué es lo que se viene también en otros deportes? Esto y más en el resumen deportivo. ¿Qué mejor manera? Iniciar el resumen deportivo con buenas noticias. Y es que en el hockey sobre hielo, los Bruins de Boston siguen sumando victorias y volviendo al plano del protagonismo, como gran campeón. Anoche superó 3 por 0 a los Canadiens de Montreal. Los goles de Boston fueron anotados por Benoit Pouliot, David Craigie y Bram Marchand. Los Bruins, más punteros en su división, tendrán varios días de descanso, ya que volverán a jugar el viernes cuando reciban en el Tidy Garden a las Panteras de la Florida. Joseph Blatter, presidente de la FIFA, ventiló que están arrepentidos de haber tomado la decisión de anunciar dos mundiales con Rusia y Catar 12 y 8 años antes de su inicio. No fue la mejor determinación, ni la más inteligente, pero no se puede vivir en el lamento. Al mismo tiempo señaló que fue un error y causó una gran cantidad de disturbios a principios de este año. Pero no se puede volver atrás ni cambiar el pasado. De todas formas, el presidente de la FIFA aclaró que el anuncio fue incorrecto. Blatter informó sobre los pasos para Brasil de cara al próximo mundial del 2014. No han avanzado mucho, pero las ciudades están funcionando bien. Las cosas existen, problemas en los aeropuertos y en las carreteras, pero están muy contentos con el nuevo ministro de Deporte de Brasil y su apoyo al evento. El altamente anticipado partido entre Tom Brady y Tim Teavitt ayudó a atraer la segunda audiencia de televisión más grande en un partido de temporada regular de la NFL. La victoria de los Patriotas de Nueva Inglaterra 41 a 23 sobre los Broncos de Denver proporcionó un rating de 19,5 y un 36% de los televidentes para la cobertura de la NFL. Solo el partido del 4 de noviembre del 2007, que presentaba a los invictos Patriotas contra los igualmente invictos Col de Indianápolis, tuvo una audiencia mayor en las últimas 14 temporadas, con 22,5 y el 39% de televidentes. Y bien, esta tarde en España se jugó un partido más o una fecha más de la Copa del Rey. Real Madrid ganó de manera holgada al equipo de Ponterrafina por marcador de cinco tantos contra dos. También clasificó el Español y el Mallorca. Barcelona jugará mañana. Recuerde que viene precisamente de conquistar el título mundial de clubes que venció al equipo Santos de Brasil. Ataquí los deportes, como siempre les saluda Óscar Burgos. Hay más después de la pausa con Sara.